Hola, seguimos en este desafío El desafío de los 21 días, hoy en el séptimo día El cumplimiento espontáneo de un deseo Puedes cegarte al ver cada día como similar a los demás Cada día es diferente, cada día trae su propio milagro Simplemente es cuestión de prestarle atención a ese milagro Durante el tiempo que hemos compartido Definimos la abundancia como la satisfacción De todas nuestras necesidades y deseos Asimismo descubrimos que la fuente de toda la abundancia Es el origen divino y limitado Subyacente a toda creación Hablamos entonces acerca de tres niveles de conciencia Materia, mente y espíritu Y como el espíritu es la fuente de todo lo que existe Y donde cualquier cosa es posible Tan solo ayer reconocíamos Que las semillas del éxito se encuentran en tu interior Y siempre están a tu disposición Hoy aprenderemos que cuando alineamos nuestros pensamientos Obras, creencias y expectativas con el espíritu Todo lo que siempre has querido, necesitado, deseado Fluye libremente hacia ti Debemos necesitar momentos de conciencia Déjate guiar Por tu mente, cuerpo, espíritu Y dedica un momento a visualizar un milagro cotidiano Que te gustaría que sucediera en tu vida Piensa en tus circunstancias actuales Y en cómo te gustaría que fueran Prestando atención a tu cuerpo Nota cómo te sientes cuando piensas En tus circunstancias actuales Y cuándo te concentras en tus sueños Escribe estos sentimientos De comodidad e incomodidad De tristeza o alegría Tu cuerpo es una herramienta Maravillosa que te ayuda a alinearte Con tu espíritu El notar cómo se siente Te ayudará a tomar decisiones creativas Que te acercarán a lo que deseas Ten en cuenta Y vive cada día Como si fuera el último día de tu vida Y donde allí ves concretados todos tus anhelos A partir de mañana Lo tomarás de esa manera Abrirás los ojos y dirás Hoy viviré este día Como si fuera el último de mi vida Pero previamente hoy Habríamos cargado una nueva información Para que mañana sea ese día maravilloso Que anhelas de tener Y cumplir tus deseos Comenzamos la meditación Cerramos Los ojos físicos Abrimos los ojos del corazón Inhalamos por la nariz En cuatro tiempos Retenemos dos segundos Y exhalamos Ocho segundos Inhalamos Por la nariz Y exhalamos Por la nariz Con los labios juntos En la boca cerrada Pulgar e índice De cada mano Levemente rozando Y apoyado En nuestros muslos Cómodos Y relajados Dejamos los acontecimientos Del día atrás Relajamos Nuestro cuerpo físico Relajamos Músculos Nervios Y tendones Llevamos Llevamos la atención Al sonido A la visualización Y a la respiración Y a la respiración Lenta Serena Y pausada Inhalamos La energía Baja nuestro coxis Ahí retenemos Dos segundos Y exhalamos Y recorre paralelo Nuestra columna vertebral Hasta nuestra piñal Y vuelve a salir Por las fosas nasales Inhalamos En cuatro segundos Retenemos Dos segundos Y exhalamos Ocho segundos En cada exhalación Sentimos Que asciende Paralelo La columna vertebral Esta poderosa energía Que va ascendiendo Paralelo Nuestra columna Inhalamos Retenemos Y exhalamos Esta energía Va llegando A nuestra coronilla Vamos sintiendo Esta energía En nuestro exterior Que quiere expandirse Y viajar Por los mundos internos Nuestra flor de loto De mil pétalos A la altura De nuestra coronilla Comienza a abrirse Y vamos a salir De nuestro cuerpo físico Vamos a viajar En nuestro cuerpo etérico Otro cuerpo igual En nuestro más sutil Que puede viajar Por nuestro mundo interior Y elevarnos Y elevarnos a niveles Y elevarnos a niveles De conciencia superior Nuestra flor de loto De mil pétalos A la altura De nuestra coronilla Se abre Y salimos Y salimos Dejamos en reposo Nuestro cuerpo físico Hasta nuestro regreso Y comenzamos A elevarnos Por nuestro túnel de luz Viajando a una velocidad Mayor en la velocidad De la luz Nos elevamos Más y más Nos elevamos Dimensión Tras dimensión Nos elevamos Planos Tras planos Nos elevamos Más y más Más y más Buscamos elevarnos A un nivel De conciencia superior E ingresar A nuestro plano espiritual Divisamos Una puerta Que será El ingreso A ese plano espiritual Nos acercamos A ella Estamos frente A ese portal Dimensional Dispuesto A atravesarlo Y lo hacemos Atravesamos Atravesamos Ese portal Dimensional Para ya Encontrarnos En nuestro Espacio Interior Profundo Aquí Movernos A voluntad Y es nuestra Voluntad De encontrar Nuestro templo Sagrado En los mundos Superiores Lo buscamos Lo encontramos Y nos acercamos A su puerta Aquí Frente a ella Pedimos Su debido Permiso E ingresamos Ya dentro De nuestro Templo Todo es luz Amor Y sabiduría Nos dirigimos Al centro De este Templo Aquí pedimos La asistencia A nuestro Espíritu Divino Internamente Y en Primera Persona Decimos Espíritu Divino Ven a Mí Espíritu Divino Ven a Mí Espíritu Divino Ven a Mí Ven a Mí Ven a Mí Y desde Lo alto De nuestro Templo Divisamos Una poderosa Energía Un Resplandor Blanco Puro Y Cristalino Desciende Hacia Nosotros Y nos Envuelve Por Completo Como Un Cono De Luz Espíritu Divino Suplico Imploro Tener Suficiente Entendimiento Y Capacidad Para Albergar En Mí Una Nueva Información De Mi Matrix Cósmica Para Así Poder Realizar Mis Anhelos Deseo Y Satisfacerme En Abundancia Plenitud Y Prosperidad En Plano Material Mental Y Espiritual Aquí Proyectamos Como En Una Pantalla Cósmica Lo Que Anhelamos El Cambio Que Queremos Ver En Nuestro Día A Día Nos Vemos Proyectados En Esa Pantalla Cósmica Como Si Fuera Una Película Cada Uno Aquí Proyectará La Película De Su Vida En Nuestro Sagrado Silencio Y En Comunión Con Nuestro Dios Interior Profundo Co Creamos Este Futuro Inmediato Del T Gracias por ver el video 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 Vamos llegando a nuestro cuerpo físico Para provocar los cambios Gracias por ver el video Oímos esta poderosa energía En todo nuestro organismo biomolecular En todos nuestros cuerpos internos Mental, emocional y espiritual Sentimos su fuerza y su poder actuando En este mismo instante Padre mío Señor mío, Dios mío Agradezco infinitamente Por esta oportunidad Por este momento Que ha llegado a mí Y que mis peticiones se cristalicen En el mundo físico y en los mundos internos A partir de este instante A partir de este instante Aquí y ahora Que así sea Y así será Cuando diga tres Vamos a abrir los ojos físicos Para encontrarnos En perfecto bienestar Uno En perfecto estado de salud Dos En perfecto estado de conciencia Tres Abrimos los ojos físicos Inhalamos por la nariz Lentamente exhalamos por la boca Lenta y suavemente Abrimos los ojos Muy lentamente Mantenemos este estado Lo que sea necesario Bendiciones Bendiciones